Cuento 29 Lo que sucedió a una zorra que se tendió en la calle y se hizo la muerta. Otro día, hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero, díjole así. —Patronio, un pariente mío no tiene el poder suficiente para evitar que en la comarca donde vive le hagan muchos atropellos. A los poderosos de esa región les gustaría que hiciese alguna cosa que le sirviera de pretexto para ir contra él. Dice mi pariente que le es muy penoso soportar lo que le hacen y que quiere aventurar lo suyo antes de seguir viviendo de este modo. Como quiero que acierte, os ruego me digáis qué debo aconsejarle. —Señor conde Lucanor, respondió Patronio, para que podáis aconsejarle, me gustaría que supierais lo que sucedió una vez a una zorra que se hizo la muerta. El conde le pidió que se lo contara. —Señor conde Lucanor, dijo Patronio, una zorra entró una noche en un corral donde había gallinas, y se cebó tanto en ellas que cuando creyó que se podría ir, se encontró con que ya era de día y las gentes andaban por la calle. Cuando vio que no podía escapar, salió ocultamente del corral a la calle, y se tendió como si hubiera muerto. Al verla las gentes la tomaron por muerta y no se le acercó nadie, hasta que pasó por allí un hombre que dijo que los pelos de la frente de la zorra, puestos en la frente de los pequeños, impiden que les hagan mal de ojo. Dicho esto, le cortó a la zorra con unas tijeras los pelos de la frente. Después pasó otro y dijo lo mismo de los pelos del lomo, otro que lo dijo de los de la hijada, y otros que lo dijeron de los de otras partes. De modo que acabaron por trasquilarla. La zorra, a todo esto, no se movió porque creía que el perder el pelo no era un daño muy grande. Después vino otro, que dijo que la uña del pulgar de la zorra era muy buena para los panadizos, y se la sacó sin que ella se moviera. Al rato llegó otro, que dijo que el colmillo de la zorra era bueno para el dolor de muelas, y se lo sacó sin que tampoco ella se moviera. Al cabo de un rato llegó otro, que dijo que el corazón de la zorra era bueno para el dolor del corazón, y cogió un cuchillo para sacárselo. La zorra vio que si le sacaban el corazón no era ésta una cosa que, como el pelo, volvería a crecer, sino que forzosamente moriría. Por lo cual, decidida a aventurarlo todo antes que perderse, se esforzó por escapar y consiguió hacerlo. Vos, señor conde Lucanor, aconsejad a vuestro pariente que, si Dios le hizo vivir en una comarca donde no puede evitar el ser atropellado, ni puede vengar como debería las ofensas que recibe, soporte aquello, y éstas con paciencia, dando a entender que no le importan, mientras fueren tales que puedan disimularse sin grave quebranto, ya que, cuando uno no se tiene por ofendido y no se avergüenza, se puede ir tirando. Pero cuando uno se da por ofendido, o se tiene públicamente por perjudicado, se hace necesaria la venganza. Por eso es mejor disimular todo lo que se pueda, pero si la cosa llegara a ser ofensa grave o perjuicio grande, entonces debe aventurarlo todo y no disimular, pues es mejor perderlo de uno y morir defendiendo el derecho o la honra, antes que vivir aguantando ofensas y atropellos. El conde tuvo éste por muy buen consejo. Don Juan mandó escribir en este libro el cuento e hizo unos versos que dicen así Disimula todo aquello que pudieres, venga solo lo que forzosamente debieres.